Los pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, se han reunido en el círculo militar al norte de Quito. Ellos analizan la advertencia del presidente Rafael Correa sobre esta posible expropiación de terrenos que están junto al Parque Samanes en la ciudad de Guayaquil. Nos vamos a conectar con Paul Romero que está cubriendo la noticia. Paul, ¿hay alguna resolución? ¿Podrías contarnos algo nuevo a este respecto? ¿Qué tal, Alfonso? Gracias. Buenas noches. Efectivamente se encuentran reunidos de forma reservada y han tomado ya una decisión los pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas respecto a este ultimátum dado por el presidente de la República. La decisión la comunicó el integrante del directorio en el ISFA, General Wagner Bravo. Escuchemos de la que se trata. La decisión de los pensionistas del ISFA es no vender los terrenos mientras no se aclare qué pasó con la primera negociación. En la primera negociación, vuelvo a repetir, nosotros no quisimos vender el terreno. Nos vinieron a ofrecer. Quien hizo los avalúos con la Dirección Nacional de Avalúos de Catastro de la época, la DINAC, fue la ministra del Ambiente, la ministra Guiñaga. Ella sabía exactamente cuánto estaba pagando. Se firmó un contrato luego de un año y medio de negociación. Y, oh sorpresa, que todo ha estado mal. Entonces, ¿de qué seguridad jurídica estamos hablando en el Ecuador? El Estado es el responsable de la seguridad social. Se desconoce de un contrato legalmente firmado. ¿Qué podemos esperar ahora? Ahí las declaraciones del general Wagner Bravo. Además, los pensionistas solicitan una reunión urgente del directorio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, que lo preside el ministro de Defensa, Ricardo Patiño. Además, está integrado por los comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el jefe del comando conjunto. Esta es la información desde el norte de la capital, Teresa en Guayaquil. Buenas noches. Gracias, Paul, por ese informe y buenas noches también.